La noticia bomba en el estado es que han llegado las tiendas departamentales del primer mundo atlascal. Ya llegaron, ya están aquí, se dicen muchos consumidores. Pero a mí esta noticia me deja un sabor agridulce. Desde luego me alegro por los cientos de empleos para mujeres que ahí se van a ofrecer. Pero me pregunto, ¿son adecuadas las condiciones laborales para las gentes que ahí va a trabajar? ¿Tendrán ayuda para transporte y alimentación? Porque quedan lejos de sus hogares estas megatiendas. ¿Sus salarios son adecuados? Y me pregunto también, con el salario que obtengan ahí, ¿podrán comprar algunas de las cosas que ahí se ofrecen? ¿O solamente las podrán ver y tocar? También me alegra el hecho de que no tengamos que viajar hasta la Angelópolis para adquirir algunos productos. Pero me pregunto, ¿el ingreso de los paisanos, de la mayoría de los paisanos, alcanzará para adquirir los productos que estos monstruos ofrecen a los consumidores? Y también me inquieta, ¿cuál es el efecto que estas megatiendas tendrán en los pequeños negocios de los emprendedores locales que tendrán muchas dificultades para competir y que en muchas ocasiones no pueden ofrecer el crédito que estas megatiendas ofrecen? Pero entiendo que la marcha del progreso es irrefrenable y que estos grandes centros comerciales ya llegaron para quedarse. Ahora habrá que educar a nuestros consumidores para ser consumidores del primer mundo, para saber elegir y saber exigir, saber por ejemplo que es mejor un jugo de frutas que un refresco embotellado, que es mejor comprar al contado que a crédito y que es prudente siempre guardar el ticket, el recibo que nos den en estas tiendas por nuestras compras, porque siempre dentro de los siguientes siete días que nosotros hemos comprado, podemos devolver lo que adquirimos si es que pensamos que ha sido un momento de debilidad o una compra exagerada o que francamente al llegar a la casa hemos visto que este producto no nos conviene. Si nosotros guardamos el ticket y conservamos los paquetes y desde luego no deteneramos el producto, tenemos todo el derecho de devolverlo. Si uno visita los grandes centros comerciales de Europa o los Estados Unidos, donde existen estas megatiendas también, uno se da cuenta que hay un departamento de devoluciones donde siempre hay una cola grande, gentes muy amables que están atendiendo a las personas que no quedaron convencidos de la compra que han hecho. En cambio, uno visita nuestros centros comerciales y no existe departamento de devoluciones o lo tienen muy escondido por allá y es importante que ya que tenemos la oportunidad de consumir como en el primer mundo, también sepamos exigir y defendernos como compradores. Recordar que existe la Procuraduría Federal del Consumidor que es gratis para que nos asesore y nos apoye cuando nosotros consideremos que en alguna compra nos han tomado el pelo. Asimismo, que existe también una Procuraduría para defender los intereses de los tarjetavientes si nosotros pensamos también que estamos pagando intereses desorbitados, que nos han hecho cargar una compra que no hicimos. Es decir, que seamos consumidores con una nueva actitud de exigencia y utilicemos los servicios de todos los departamentos que el propio gobierno, que la sociedad mexicana se ha dado para defender a los consumidores. Recordemos que estos grandes negocios están aquí para hacer dinero, el dinero nuestro y que como consumidores debemos saber que el que paga manda. Muchas gracias.